¿Cuál es la solución para la ecuación diferencial? La tangente va a ser 0, el 0, el pi, el 2pi, el 3pi, o sea, el npi. Y por supuesto que si es en los positivos, también es en los negativos, por lo tanto significa que el n debe pertenecer a z. Entonces significa que la expresión que representa mi prima es eso. O sea, mi prima va a ser igual a n por pi, donde n pertenece a los enteros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, con un menudo más corto, vamos a ir rellando esta integral. Y si integramos aquí me da i, la integral de npi, n de x. Pero esa integral es igual a npi, que es una constante, por x, más una constante de integración. Por supuesto, que n pertenece a los enteros. Finalmente, entonces, podemos decir que la solución para esa ecuación diferencial va a estar dada por la expresión npi, x, más una constante, con n en los enteros. O sea, ahí tenemos la solución para esa ecuación diferencial.